En la inauguración del Encuentro Internacional sobre la Reforma al Poder Judicial en México, Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó la crucial importancia de defender la independencia judicial como elemento fundamental del Estado de Derecho. Advirtió sobre las graves implicaciones de vulnerar este principio, subrayando que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho humano esencial para toda la sociedad, especialmente para los grupos más vulnerables. La ministra Piña, respaldada por varios de sus colegas, hizo un llamado a alzar la voz contra cualquier intento de socavar la independencia judicial. Destacó que la Constitución mexicana es un sistema de vida orientado al mejoramiento constante del pueblo y que la independencia judicial forma parte integral de este patrimonio nacional y universal. El Encuentro Internacional servirá para examinar, desde diversas perspectivas, la relevancia de este principio en la garantía y protección de los derechos humanos. Enfatizó la necesidad de un diálogo inclusivo y reflexivo sobre la reforma judicial propuesta. La ministra Piña instó a todas las autoridades a asumir la responsabilidad compartida de salvaguardar los valores del Estado constitucional y democrático de derecho. Agradeció la participación de legisladores de diversos partidos políticos, subrayando la importancia de un debate abierto y constructivo sobre este tema crucial. Finalmente, la ministra presidenta hizo un llamado a la prudencia y a tomar el tiempo necesario para realizar la reforma al Poder Judicial Federal. Instó en que cualquier cambio debe realizarse sin precipitaciones, con inclusión, apertura y tolerancia, considerando cuidadosamente sus implicaciones prácticas. Enfatizó que la reforma debe garantizar el principio de progresividad, consolidar los avances logrados en las últimas décadas y prepararse para enfrentar los desafíos futuros del sistema judicial mexicano.